Prensado francés. Prensalo bien. Bonjour, ¿cómo están amantes del café? Los saludo una vez más. Luis Enrique y Sara. Y el día de hoy vamos a preparar un café. Melancólico. Por eso está así la niña. Bueno, y el día de hoy también les vamos a presentar nuestro Coffee Boy. ¿Y tú ya lo conocías? No. Bueno, para todos los amantes del café, esta es otra muy buena opción y les vamos a platicar cómo funciona. Vamos a tener en la parte de arriba un molino. Pero este molino es manual. Aquí vamos a agregar tres cucharadas del grano de café. Y lo vamos a moler manualmente. Como si hacía el café al antiguo, al buen café. Mientras yo muelo el café, ¿qué te parece si tú vas platicando de los ingredientes que vamos a ocupar y vas preparando nuestra masa? Claro que sí. Vamos a necesitar una cucharada de mantequilla. No es moscavaba. Azúcar morena, canela, jengibre, clavo, ron y crema batida al gusto. Y por supuesto, nuestro café que ya lo está moliendo el experto. Bueno, pues vamos a preparar como una masa que la vamos a tener que refrigerar posteriormente. Vamos a empezar con la mantequilla. Una cucharada está bien, ¿no? De mantequilla. Una cucharadita de mantequilla. Y vamos a agregar un poquito de nuez moscavaba. Una vez que esté lista nuestra mezcla, la tenemos que meter al refrigerador. Pues ya tenemos lista la mezcla, que por cierto tiene clavo, que el clavo fue uno de los primeros anestésicos. Lo vamos a ocupar en esta receta y le va a dar un toque especial a nuestro café. Pues nuestro café ya está molido. Llegó el momento de agregar el agua caliente. Recuerden que este termo tiene una capacidad de 355 mililitros aproximadamente. Bueno, hay que ayudar a nuestro filtro porque es como una coladera para que pase el agua. Ahora llegó el momento de agregar la cucharada de nuestra mezcla. Y vamos a mezclar bien todos los ingredientes. Obviamente con la temperatura es muy fácil de que todo esto se disuelva. Y como queremos contrarrestar esta melancolía, te voy a contar que el segundo analgésico más utilizado era el ron. Pues échale más anestésico a nuestro café. Este café va a ayudar a mucha gente que le han roto el corazón. Así que no dejes de preparar este café melancólico. Vamos a mezclarlo bien y agregar el toque final. Un poco de crema batida. Ahora sí, llegó el momento de probar nuestro café melancólico. Seguramente en casa se les antojó. Bueno, no olviden de dejarnos sus mensajes, compartir sus recetas para después sacarlas en nuestro programa. Tampoco se vayan sin darnos like y suscribirse a nuestro canal. Y ya lo saben, si van a preparar café, ¡prensalo bien! Nos vemos en el siguiente programa con una nueva receta. Prensado francés. Prensalo bien.